Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre el spin I3 de Fedora. ¿Qué es el spin I3 de Fedora? Es un spin que está basado en el popular administrador de ventana I3. Aquí tenemos en el sitio oficial que este administrador de ventana en forma de mosaico, ¿Qué quiere decir en forma de mosaico? Que las ventanas son posicionadas una al lado de la otra o una debajo de la otra en dependencia de determinadas acciones o configuraciones que usted ejecute. Dice que este administrador de ventana está enfocado fundamentalmente para plataformas, tiene como objetivo plataformas GNU Linux, BSD, que también está enfocado fundamentalmente a usuarios avanzados y desarrolladores. ¿Por qué dice esto el sitio oficial? Bueno, pues es un administrador de ventana que digamos que es un entorno fundamentalmente que es un entorno que fundamentalmente hace un uso excesivo del teclado. Es decir, todas las configuraciones, todas las configuraciones, todas las acciones se pueden ejecutar desde el teclado. Por lo tanto, si a usted le gusta más el teclado, pulsar el ratón y se siente más cómodo con el teclado para ejecutar la mayoría de las acciones y tareas que ejecuta en su actividad diaria, entonces este administrador de ventana le va a aparecer o le va a ser muy útil. ¿Cómo podemos descargar este pin? Pues vamos al sitio de Fedora, que es Fedora. Buscamos la sección de spins y luego buscamos la sección de I3 Styling Windows Manager. Es decir, que hemos cubierto todos los spins y hoy vamos a ver, hemos dejado para el final el spin de I3. Hemos cubierto todos los spins que están acá y que son videos que están disponibles en el canal Libreby. Además de decir, que todos los videos de Libreby también están disponibles en la plataforma Library. Por lo tanto, en la descripción del video dejo el enlace a la plataforma Library. Entonces, a diferencia de escritorios sobrecargados como KDE, como Genome, I3 es un escritorio con una interfaz minimalista, pero que cumple muy bien su objetivo. Vamos a ver qué nos dice Fedora. Dice que el spin I3 nos provee con el popular administrador de ventana I3, que es accesible tanto para novatos como para usuarios avanzados quienes prefieren no usar el mouse o el Toastpad u otro dispositivo para interactuar con el environment, es decir, con el medio, con el escritorio. Dice que este spin incluye aplicaciones ligeras para navegar en internet, edición de texto y reproducción de multimedia, que ofrece una completa experiencia con una interfaz minimalista. Entonces, podemos ver aquí todas las aplicaciones que se incluyen dentro de este spin. Es probable que esto que está aquí no esté totalmente actualizado, porque según veo, usa una versión en el screenshot este que nos está mostrando, es una versión antigua de Firefox. Entonces, estas serían las aplicaciones que están incluidas dentro del spin. Y es probable, me parece que sí está desactualizado, porque además le digo que yo no había usado este spin anteriormente, solo lo cogí, lo instalé, lo miré, estuve haciendo algunas cosas antes de hacer este video, aproximadamente una hora, dos horas, para familiarizarme con este entorno, porque nunca lo había usado. Y me parece que sí nos da la facilidad de usar el teclado en lugar de usar el mouse. Entonces, bueno, nos descargamos este spin. Vamos aquí y le decimos descargar ahora. Lo descargamos. Luego de haberlo descargado, vamos aquí a una herramienta de virtualización. De virtualización. En este caso, yo estoy usando Boxes, que es una herramienta de virtualización para Genome, pero también puede usar VirtualBox. O otras herramientas que usted tenga disponibles. Bueno, aquí yo le digo agregar. Y yo le digo instalar desde un fichero. Y voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Aquí el spin de i3. Una vez que está aquí, yo le selecciono que el sistema operativo es Fedora. Le marco aquí UEFI. Y simplemente le digo crear. Y esto es un CD vivo. Este es un CD vivo, pero yo quiero instalarlo y lo voy a instalar en esta máquina virtual. Porque quiero mostrar el proceso de instalación. O mejor dicho, cómo se lanza el proceso de instalación. Porque no es obvio. No está ahí. No está disponible visualmente. Entonces, lo primero que nos dice es que si queremos generar un fichero de configuración, yo le digo que sí. En este caso, voy a usar la tecla Win. ¿Por qué usar mejor la tecla Win en lugar de Alt? Porque Alt es una tecla que se usa mucho. O las aplicaciones la usan mucho. Por ejemplo, editores de texto, de texto. Por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones usan la combinación Alt con otra tecla para ejecutar determinadas acciones. Los llamados Chorcux en las aplicaciones. Por lo tanto, yo digo que voy a usar Win. Ahora, con Win, con Win, Enter, lanzo la terminal. En este caso, como pueden observar, esta terminal corresponde al escritorio XFC. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Si usted quiere instalar, usted puede probar este escritorio sin modificar nada de su disco duro. Sin modificar nada de su sistema operativo. Usted puede crear una máquina virtual. Pero si lo quiere probar en un bare metal como tal, en una computadora física, también lo puede hacer. Porque es un CD vivo. Y por lo tanto, no va a modificar nada, nada de lo que usted tiene. Si usted tiene un sistema operativo instalado, no le va a pasar nada. Usted lo ejecuta. Digamos que pone su CD, levanta por aquí y no va a modificar nada. No obstante, yo quiero lanzar el proceso de instalación. ¿Por qué quiero lanzar el proceso de instalación? Porque no es obvio. Hay que lanzarlo desde la línea de comando. Ejecutando el comando que se ve ahí. Live Inst. Le damos ejecutar. Y como pueden observar, aquí ya una ventana se me pone al lado de la otra, ¿verdad? Una ventana se me pone al lado de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero activar una ventana con la tecla, en este caso, Win, que fue la que asignamos como el modificador. La tecla que va a modificadora. Y flecha a la derecha, selecciono la ventana de la derecha o la próxima ventana que está a la derecha. Y así, si quiero ir a la izquierda, flecha a la izquierda. Entonces, yo le aprecio WinF para, bueno, en este caso, aquí me voy para la derecha de nuevo. Ahora sí, WinF para maximizar la ventana y ejecutar el proceso de instalación. Una vez que usted tenga ejecutado el proceso de instalación. Yo lo voy, es decir, yo voy a empezar a ejecutar el proceso de instalación. No obstante, voy a detener el video para hacerlo, no hacerlo tan, o no sé, quizás pueda seguir. Vamos a ver, si no se demora mucho. Yo creo que no. Yo le voy a decir que no me habilite. Bueno, aquí seleccionamos el disco. El disco en el cual se va a instalar, como es una máquina virtual, yo le digo que la partición sea por defecto. Que me escoja el esquema por defecto. Y me formate el disco duro con ese esquema. El ROOP, el ROOP account está deshabilitado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se va a poder conectar remotamente usando el usuario ROOP. En otras palabras, en el servicio SSH, no va a poder conectarse como ROOP, ni tampoco usando otro escritorio. Por ejemplo, si usara Genome y activa el remote de Stop Protocol, no va a poder conectarse con el usuario ROOP. En caso que sí quiera hacer, cambiar este comportamiento, diga enable ROOP account. Digo don. Entonces voy a la creación de usuario. Aquí voy a poner libre by. Sí, quiero que tenga permisos de administración. Por lo tanto, va a ser añadido al grupo will. Este grupo, todos los usuarios que estén en este grupo, pueden ejecutar comandos con privilegios de ROOP usando el utilitario sudo. Sí, decimos que se requiere una contraseña para autenticarse y digo don dos veces porque la contraseña que puse fue 123, que era una contraseña muy simple. Comienza el proceso de instalación y vamos a ver cuánto dura. Según veo aquí, por defecto, Fedora usa VTR File System, que es un sistema de fichero, digamos novedoso, pero bastante nuevo, cuyo desarrollo fundamentalmente está guiado por Oracle, según tengo entendido. Y que es un sistema de fichero con características avanzadas, características novedosas. Vamos a esperar a ver si se termina el proceso de instalación. Gracias. 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 Bueno, yo voy a detener el video aquí y voy a iniciarlo nuevamente cuando haya terminado el proceso de instalación. Como pueden ver, ya terminó el proceso de instalación. Se demoró desde que detuvo el video hasta ahora aproximadamente un minuto. Ahora le decimos terminar. Y lo único que vamos a hacer ahora es reiniciar. Bien. Y como pueden ver, ya hemos instalado este spin y vamos a iniciar. Vamos a iniciarlo. Ya no desde el CD vivo, sino desde la instalación. Como pueden ver, me saca una ventana para hacer el login. Y me pide otra vez configurar, generar el fichero de configuración. Yo le digo que sí, que lo quiero generar. Voy a usar win por lo que explicaba anteriormente. Y aquí tenemos un escritorio. Como ven, es un escritorio bastante simple. Es sumamente simple. Y aquí tenemos abajo una barra o un panel donde tenemos, por ejemplo, la información de la IP versión 6. Tenemos, esta W significa conexión Wi-Fi. Que no hay conexión Wi-Fi en este caso, por supuesto, porque está virtualizado. La IP, una IP física, no tiene batería. La otra es, el otro es, esto que está aquí, es, esto se refiere al espacio en disco duro. Esto es la carga del sistema. Esto es, esto es la memoria que se está consumiendo. El 1.5 GB, este, no sé a qué se refiere. Esta es la fecha y esta es la conexión a la red. Ahora, no obstante, podemos ver, ¿qué podemos ver? Bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver esa configuración donde está. Con Windows Enter lanzo la terminal. Que como dije anteriormente, es la terminal del escritorio XFC. Yo hubiera preferido que se hubiera incluido la terminal Thigless en lugar de la terminal de XFC. Porque me parece que es más propicio poder tener una terminal moderna con una apariencia mucho más acorde a este escritorio. O a este administrador de ventana. O a este escritorio de manera general, aunque es muy ligero, muy simple, sí podemos llamarlo escritorio. Aquí, por ejemplo, si yo voy a las preferencias. No creo que pueda configurarlo. Configurarlo para que se ajuste al escritorio. Como pueden ver, no hay botones. No hay botones en las ventanas. No tienen botones de maximizar ni de cerrar. Nada de eso. Por lo tanto, es muy simple. Es muy simple. Ahora, dije, ¿dónde vamos a ver la configuración del panel S que está abajo? Y por supuesto, aquí esto significa los diferentes espacios de trabajo. Ahorita vamos a estar hablando sobre los espacios de trabajo. Bueno, vamos a hacer una instalación. Vamos a instalar la Tiles. Vamos a instalar Tiles antes de ver la configuración. Vamos a decir sudo DNF y por qué quiero instalar la terminal Tiles. Vamos a ver ahora. Tiles antes de ver la estructura. me digo que sí y ahora con windows enter lanzó la terminal es decir la terminal configurada por defecto pero si yo uso si yo lanzo windows enter como pueden ver se me va a lanzar otra terminal del o sea xfc terminal y yo quiero lanzar que es lo que yo quiero lanzar tiles bueno cómo puedo usar tiles o cómo puedo ejecutar tiles bueno este i3 incluye de menú que lo que es de menú bueno de menú es un lanzador de aplicaciones y aquí en i3 podemos acceder a de menú con la tecla windows de como pueden ver y si yo busco tiles aquí me aparece ejecutó y ya tengo la terminal ya lancé la terminal como pueden ver tiling significa que las las ventanas están acomodadas en forma de mosaico mosaico aquí en una al lado de la otra pero si yo quiero que sea una debajo de la otra yo presiono que es lo que voy a presionar windows v y si yo lanzo otra terminal con windows enter como puede ver se se pone una debajo de la otra para cerrar una de estas ventanas presionó control q bueno para moverme de una ventana a otro con windows con windows flecha arriba flecha abajo flecha a la izquierda flecha a la derecha me voy moviendo por las diferentes ventanas en este caso con control digo con windows bueno en este caso me las puso una al lado de otra que interesante me esto esto cuando estuve explorando en este administrador de ventana no no tenía esta pues hay bastante interesante si quiero crear tags es con windows windows w con windows w qué interesante ahora tengo tres tags aquí con windows w no deja cabo descubrir esta característica que me permite poner las ventanas en en forma de tags que interesante está esto ahora si quiero cerrar bueno decía que con control q pero parece que no funciona para xfs terminal no obstante yo puedo decir al f y era lo que le decía del al y aquí es y es con control shift q control shift q control shift q y aquí tengo taylis ya vimos cómo acceder a taylis cómo lanzar taylis de usando de menú que es lo que es de menú bueno puede buscar en el sitio creo que se llama sacless surf sacless punto en el sitio en el sitio sacless punto o rg ahí puede buscar de menú buscar en esta url en tools punto sacless punto o rg el flash de menú y ahí tiene información sobre de menú que sería en la parte en en la práctica sería cuando yo presiono al de sería ese lanzador que me aparece ahí yo tecleo un nombre de un programa y como pueden ver me lo señala aquí y yo lanzo puedo lanzar ese en este caso firefox que interesante me lo pone como una como una ventana ahora si yo presiono windows w de nuevo y lanzo una terminal a ver qué qué pasa con windows t bueno si me la sigue poniendo como como tax la sigue poniendo como tax por lo tanto yo voy a presionar windows h y lanzo una terminal y ahora sí es decir con windows con windows w me las pone como tax con windows h sería una lado de la otra con windows v me las debe poner una debajo de la otra y así voy cerrando voy lanzando las ventanas y luego las voy cerrando aquí si debe aquí si funciona el control q bueno aquí está estamos con taylis voy a hacer que taylis sea tenga una interfaz más acorde con y 3 para ello digo que en las preferencias normal yo voy a decir que dice igual aquí y me esconda la barra de herramienta es mol aquí lo tenemos y en el profile yo voy a decir aquí en las apariencias que el tema sea dar y que aquí en el profile el color lo voy a voy a seleccionar que sea puede ser justo ok y como pueden ver ya aquí tengo taylis verdad pero aún tengo la barra de herramienta de arriba por lo tanto voy a cambiar esto voy aquí a las preferencias un color yo lo voy a decir que el color es este que está aquí y que en la apariencia el asunto es que hay que reiniciar taylis ahora digo windows de lanzo taylis nuevamente y ahora sí como pueden observar ya tiene un diseño mucho más acorde con 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 i3 ahora si yo presiono windows enter entonces se me lanza de nuevo la terminal o sea xfc terminal como puedo cambiar este comportamiento bueno puedo cambiar este comportamiento puedo cambiar este comportamiento agregando una variable de entorno que está en déjame no sé si tengo un editor aquí si tengo un ano aquí así que base profile y lo único que voy a hacer aquí es agregar una variable de entorno que se llama terminal de esta manera es por terminals y le voy a poner taylis ahora hago un reboot hago un reboot para reiniciar y que ese cambio tenga efecto y ahora windows enter como pueden ver me lanza a la terminal taylis que es la que yo configuré y la que quiero que se lance por defectos taylis es una terminal con características interesantes permite hacer split tanto horizontal como vertical y puedo tener los tags de esta manera es decir en una barra lateral pero no vamos a estar hablando muchas es decir no vamos a profundizar en taylis porque no es el objetivo bueno estábamos hablando de donde ver la configuración del panel ese del panel inferior esa configuración está dentro de etc i3 status.com y aquí puede vamos a ver que es lo que tiene i3 status.com y aquí bueno puede ver como que está configurado el panel cambiar la configuración y esa configuración por supuesto la puede consultar en el sitio oficial de i3 bueno vamos a lanzar varias aplicaciones para ver como se ve ya lo estábamos haciendo pero de todos modos por ejemplo yo quiero lanzar ahora el navegador firefox uno al lado del otro si quiero recuerden si quiero maximizar esa ventana con windows f la maximizo y con windows f de nuevo la traigo igual f11 es windows f o f11 da igual si me quiero mover usar windows y la flecha arriba abajo a la izquierda y derecha ahora si yo quiero poner otra ventana no sé si tengo algún editor aquí vamos a buscar editor decía que se incluye por defecto vamos a el mousepad pues si se incluye mousepad parece que este spin de Fedora incluye varias de las aplicaciones que se incluyen en el escritorio xfc o sea que forman parte de xfc en videos anteriores estuvimos hablando sobre el spin xfc de Fedora bueno ahora yo quiero yo quiero que las si las ventanas en lugar de estar laterales sea una debajo de la otra recuerden windows v ahora la próxima aplicación que yo lance va a estar una debajo de la otra si vamos al spin vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se incluyen azote dice una que esté aquí mousepad h top vamos a ver h top yo quiero lanzar h top pues no lo lanzó styling no pues no no lo lanzó vamos a lanzar otro mousepad por ejemplo a ver bueno realmente aquí mousepad detectó que había un mousepad abierto por lo tanto lo que hizo fue crear un tag nuevo pero si doy windows enter me puso una vamos a decir windows v ahora si si windows v me pone una al lado de la otra pues aquí me puso una puedo cambiar pues muy interesante el escritorio este escritorio este spin con donde prioriza el uso del teclado y donde puedo tener varias ventanas acomodadas en esta de esta forma y para luego poder acceder a ellas de una manera muy rápida si ahora vamos a hablar de los espacios de trabajo para cambiar como pueden observar esto que está aquí significa que estamos en el espacio de trabajo uno si queremos cambiar para el espacio de trabajo dos presionamos windows dos que son los espacios de trabajo bueno son eso mismo espacio de trabajo donde usted tiene abierta y agrupada un conjunto de aplicaciones por lo tanto digamos que en el espacio de trabajo uno yo tengo las aplicaciones relacionadas con el trabajo en el espacio de trabajo dos tengo las aplicaciones relacionadas con el ocio no sé puede ser juego puede ser video en fin pero esta es la idea del espacio de trabajo o sea con la tecla windows que es el modificador que configuramos al inicio más el número podemos cambiar de espacio de trabajo tres tres al uno uno dos vuelvo al uno otra vez y por último decir por último decir que si usted que la configuración puede modificar todo el comportamiento de i3 usando los ficheros de configuración que están dentro de etc i3 dentro de ese directorio bien aquí puede cambiar todo lo relacionado con la configuración de este flexible y altamente configurable administrador de ventana si queremos apagar bueno podemos vamos a ver si salimos de aquí aquí tampoco funciona con tiles tampoco funciona el control q pero si el control shift q aquí igual para cerrar aquí es diferente aquí si funciona con el control q aquí le podemos decir exit y así vamos saliendo y con windows d podemos decir power off y ya apagamos la nuestra máquina virtual en este caso bueno comunidad esto es todo por hoy quería mostrarles este este spin de fedora 37 y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres 1 2 2